hola gente de youtube como andan bueno hoy les vengo a traer una línea para pescar encorrentada poner uno de parana de las palmas y los materiales que vamos a necesitar van a ser dos mosquetones con esmerillón un esmerillón cuatro perlitas chiquitas yo recomiendo las grandes digamos un rotor de alambre se puede conseguir fácilmente en las casas de pesca y una plomada pata de araña yo ahora no tengo pata de araña pero se usa básicamente una plomada pata de araña tanza del 70 y note en vamos a tener que hacer en un momento un nuevo corredizo yo lo voy a hacer con esta tanzas que es el 40 pero en las casas de pesca si se fijan y le preguntan él al encargado que hay un nudo para el nudo está el nudo corredizo se llama hay una tanza que es especial para hacer estos nudos corredizos yo como nada tengo voy a improvisar con esto bueno lo primero que vamos a agarrar va a ser la tanza del 70 y vamos a agarrar más o menos menos a ojo no hace falta tener una medida exacta vamos a agarrar aproximadamente unos 10 centímetros aproximadamente no hace falta que esto sea muy medida y vamos a agarrar uno de los mosquetones y lo vamos a agarrar a una de las puntas no sé si saben el nudo que hago yo que es una pasan el hilo por el ojo y hacen cinco vueltas y se va a armar un rulito o un agujerito por la tanza y pasan por ahí cierran un poquito ven ahí no aprieten del todo mojan con saliva para que cuando cierren el nudo la tanza no se más que digamos no se como que no se empiece después a cortar porque después si no mojamos esto se puede llegar a tensar mucho la tanza y se puede llegar a cortar mojamos y apretamos cortamos el excedente y pasamos cuatro perlitas espero que no quiera entrar bocha y les voy a enseñar un truco agarran los alicates y cortan en diagonal la tanza pero no quiere cortar ahí está para que les digo esto porque cuando una bolita una perlita nos quiere pasar cortan en diagonal y se va a formar una pequeña puntita ven se va a formar una pequeña puntita y les va a ser más fácil y vamos pasar después la tanza va a pasar la bolita la tanza por la bolita le damos dos hay que introducir cuatro si son chiquitas si son grandecitas si son grandes tiene que pasar nomás dos por lado pasamos cuatro pasan cuatro ven ahí luego pasan el rotor de alambre pasan el rotor y luego vuelven a pasar cuatro perlitas y ahora van a pasar cuatro una vez tienen las cuatro hay que hacer el nudo corredizo bueno yo les voy a mostrar cómo se hace el nudo corredizo con una tanza común digamos pero el nudo corredizo se hace con la tanza hasta que les expliqué él se consigue en cualquier casa de pesca agarran la tanza sostienen de un lado y hacen un rulito ven 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 como hice el rulito ahí bueno con el sobrante traten de dejarse margen pasan una pero no quiere pasar el guachín una dos tres cuatro veces le voy a pasar cuatro toman los dos extremos del nudo que hicieron y aprietan en este momento aprietan un poquito ¿para qué? para que quede flojo ven que quede flojo y lo puede mover ven lo mueves acá para allá bueno nosotros lo vamos a llevar hasta donde termina la bolita y ahí vamos a agarrar los dos extremos y vamos a estirar ven estiran y ahí les va a quedar el nudo está durísimo ahora estiran esta para acá porque no les quede tan mal y esta ahora cortan los nudos los excedentes de los nudos corredizos del nudo corredizo de los costados y ahora aproximadamente se van a dejar dos centímetros dos centímetros medio por ahí y van a agarrar el esmerillón lo van a pasar y van a hacer un nudo cualquier nudo que ustedes sepan yo voy a hacer el de el nuevo barrilito que hago siempre todas las linas y todos los nudos ponenlos al suelo ahí pasamos y estiramos ven esto no en realidad esto no tendría que quedar pero a mí me quedó así pero no importa porque cumple su función igual bueno ahora imagínense que esto es la tanza del que viene el reel y ustedes le tienen que poner un esmerillón ven le ponen un esmerillón un mosquetón con esmerillón hacen cualquier nudo puede ser también el de orejita o cualquier el que ustedes sepan hacer yo no voy a a ir a decir nada de escritorio a nadie con los nudos que hagan ustedes yo hago el mío ustedes hacen ustedes y listo atamos por ejemplo les digo esto atan el mosquetón con esmerillón al a la tanza digamos del reel que vendría y la niña es sencilla acá viene la tanza del reel de la caña están armadas están por pescar tienen la niña armada entonces esto se hace así abrimos el mosquetón por adentro del mosquetón metemos el el esmerillón y cerramos esto tiene que quedar así ven este esto tiene que ser ven y después en el esmerillón de abajo en el esmerillón con mosquetón de abajo en donde va a ir situada la plomada abren ven agarran la plomada pasan la plomada y cierran bueno esto es sencillo esto el la la coordinación de las cosas sería plomada mosquetón con esmerillón nudo perlita 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 rotor perlita 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 nudo corredizo nudo esmerillón y rotor con esmerillón sería así ven les queda así y cuál es la función de esto que de acá sacan la brazolada ven hacen esto hacen un nudito digamos cualquiera y yo les recomiendo que para cuando pesquen así en lugares con esta línea que la plomada que la brazolada sea de acá que sea larga para que cuando esto esté acá tenga acá esto gire por el agua pueda tener bastante movimiento y afuera del cerca de la plomada para que traiga más las fogas carpas bares y esas cosas bueno hasta acá llegó el video gente espero que les haya gustado esta línea acuérdense de darle like suscribirse seguirme en facebook en seguirme en en instagram en facebook también y y esto en la línea así quedará abajo también le voy a dejar el link para ir al facebook de estudio en pesca que pasen ahí para que vayan a comprar cosas está trayendo muy bueno trajeron un real huevito espectacular y esto esta es la línea gente así que ojalá que les haya gustado y chau chau de un y no Gracias por ver el video.